hola buenas aquí y bienvenidos a otro vídeo de este regrowth en your craft server volvemos con muchas más cositas tengo algo bastante adelantado ya que en un directo de delante todas estas cositas tenemos ya lo que es nuestro crucero fornance ojo hay que poner uno encima de otro recordar que hacemos dos en el libro de quest y funcionan poniendo uno encima del otro se hace esta estructura de dos más que nada porque yo puse uno al lado del otro la calle y tuve que hacer otro y ponerlo encima pero bueno y si le ponemos un fleet tank le podemos enchufar lava para que funcione desde abajo perfecto tenemos todo esto el bat con el que podemos hacer lava ojo podemos hacer la podemos hacer obsidiana esta puedes ponerle lava y agua un cubo de cada y hacemos un bloque de obsidiana es importante ese punto tenemos aquí el lingot caster tenemos el blog caster con esto pues los metales y todo esto aquí ya duplicamos metales los podemos poner aquí para hacer lingotes y aquí para hacer bloques ok que más tenemos por aquí es un tour primero por aquí fuera todo esto tenemos por aquí ya cobre cobre al 10 semillas de cobre al 10 semillas de hierro al 10 aquí estamos haciendo lo que es ender sheets semillas de ender ya que hemos conseguido ya las semillas de enter no son tan complicadas la verdad las semillas de ender vamos a sacar el libro de quest y os lo voy a enseñando ahí porque hemos desbloqueado muchas cositas y las acabo de hacer las ender sheets son solamente dos manas dos manapels dos man ender pearls tres week essence y las semillas de essence simplemente es tener cuatro perlas de ender creo que durante las quest primeras ya nos dan dos tenemos que conseguir dos matando endermans y va ya tenemos aquí nuestras ender sheets muy bien aquí tenemos lo que es carbón al 10 ya semillas de carbón al 10 aquí tenemos lo que es team que vamos a ver si ya tenemos alguna al 10 y bueno y tenemos preparado ya varios espacios más vamos a mirar primero rápidamente estas millas así ya tenemos alguna team al 10 10 10 10 10 10 10 estas son 9 8 10 ok esa no es 9 10 10 casi y estas serán 10 es si no le pego hijo de su todavía nos falta todavía nos falta bueno qué vamos a hacer tenemos éstas tenemos éstas tenemos éstas nos quedamos con éstas ok tenemos aquí lo que es nether sheets y tenemos lo que es las die sheets muy bien vamos aquí a reclamar las die sheets son bastante sencillas de realizar simplemente tenemos que tener un tinte de cada con las flores del botania es muy sencillo perfecto una vez hacemos el regular infusión que nos pide una esencia de cada una de éstas más cuatro de éstas y la buena la necesario hacemos esta regular infusión stone y entonces es cuando conseguimos desbloquear lo que es el bauxite que nos da esencia de aluminio para después hacer las semillas de aluminio water sheets fire sheets las esqueletos ya las conseguimos por ahí blaze of glory experience sheets obsidian sheets earth sheets ice sheets y las golden si obsidian sheets que necesitamos para los obsidian sheets necesitamos una obsidiana necesitamos las runas que estarás tenemos que hacer y regular essence lo mismo que para hacer las aluminio sheets necesitamos dos runas las una de fuego las unas de earth y aparte una essence de aluminio esto tenemos que hacer las runas ya bueno qué más tenemos porque tenemos más cositas vamos primero a dejar esto esto por aquí esto por aquí esto por aquí y vamos a plantar esto en su sitio a ver que aquí ponemos esto cruzado con esto aquí esto sí ok listo eso esto lo dejamos de momento ya lo recogeremos porque tenemos bastante la verdad ok gracias a esto al cruzado lo que nos permite es fundir piedra y con la mirada con la piedra podemos hacer esto mismo el smelter y vamos a ir sacando esto ya he puesto lo que son dos hoppers que vienen a un cofre y me van a ir sacando esto automáticamente perfecto pues eso vamos consiguiendo lo que es los bricks y con los bricks pues hacemos un smelter y aquí tenemos otro otro drain que lo prepararemos también y si os fijáis pues tenemos hecho ya molte alumina como hemos hecho el molte alumina cuando pasamos hierro por aquí por el cruzado hay una posibilidad de que te dé un residuo una especie de metal ese metal cuando vuelves a fundir te puede salir aluminio que es lo que me salió conseguí 5 de aluminio que los hice lingotes en la barrita esa y entonces los introduje aquí con 5 de lingotes de aluminio 2 lingotes de hierro creo que sí 2 de obsidiana hacemos 5 3 de aluminio entonces me echo el pico de aluminio y aparte me echo un iron crossbow que tarda mucho tarda 55 segundos pero no está nada mal lo que quería probar ahora es con el paper lo tengo aquí con el papel podemos hacer el cuerpo cuerpo y el limp y esto nos permite bajarle el draw speed así que vamos a intentar a ver con cómo nos quedaría ya que podemos reemplazar partes del crossbow puedo reemplazar aquí creo que lo tengo que reparar antes de reemplazar nada vamos a repararlo con hierro tengo hierro ahí está vamos a reemplazar este aquí está pic pic y pic y pic vale vamos a ver si lo podemos reemplazar como que no se me pasa a 20 durabilidad 2 corazones de daño sí que es verdad que el draw speed es un segundo pero de tener 13 corazones de daño y durabilidad 240 no nos compensa realmente no nos compensa intentar hacer más papel a ver si el cuerpo cambiando el cuerpo si cambiando el cuerpo sería mejor a ver cuánto sacamos de aquí sacamos 10 tendré suficiente en principio sí que tendríamos que tener suficiente a esta baja mucho la durabilidad los pit y todo eso y si ponemos este con el cuerpo no no porque no baja mucho la durabilidad realmente lo único que nos hace es bajar la durabilidad ya está nos da un modificador pero ya está ya no nos hace nada más vale pues nada no vamos a ponerle piezas de papel a esto porque pues no nos mejora nada tendremos que buscar alguna alguno que sea bueno de draw speed y que no sea papel y que no sea papel así que lo miraremos a ver cómo se llama esto limp limp vamos a ver por limp vale tendríamos amethyst está bastante bien péridot está bastante bien ruby también zafir zafir glowstone darksteel osmium todos estos de draw speed 2.7 iron cactus bone crossbowlin sería una posibilidad tenemos bastantes huesos así que esto sería una posibilidad sencilla crossbowlin y esto como nos cambia 7 corazones de daño 3.8 draw speed o sea mejoramos un segundo doy casi dos segundos bajamos el arrow speed o sea que llegaría más lejos menos lejos es que estos son 5,5 segundos es un montón todo se ha dicho no termina no termina no termina de convencer por lo menos a mí no me termina de convencer así que es verdad que cargamos más rápido pero casi necesitamos dos disparos para hacer el mismo daño así que nada nos quedamos con esto bone crossbow también descartado porque que otras posibilidades tenemos esto sería como lo normal cobalt big iron zownium 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 está bastante bien ¿qué necesitamos para el zownium? zownium 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 aquí tenemos los lingotes de zownium aquí está no este es boi metal aquí está nuggets y necesitamos no no nos lo dicen que necesitamos para esto cachis Limper Mana Steel es igual que el hierro Blood Infusion no está mal 2,5 2,25 Copper Copper Limper bajaría un poquito el Slime está bastante bien Copper sería una opción podemos probar tenemos bastante Copper realmente no nos suspondría no tengo lava vamos a ir sacando esto voy a tener un tank de lava para aquí venga, si este para acá que por cierto si tenemos un portal al Nether ahora nos daremos una vueltecita hemos ido al Nether y podemos conseguir lava del Nether así que ahora es mucho más sencillo el tema de conseguir lava ok tenemos esto vacío sí vamos a poner Copper aunque tenemos Copper vamos a ponerle algo de Copper como 12 vamos a sacarle esto quiero Copper estamos sacando bastante de esto va a tardar un momentito y aquí vamos a poner el Limper ahí está vamos Copper vamos rápido vale pues mirar aquí aquí en el Nether he preparado bueno he hecho una cosa bastante bastante epic hola habíamos salido aquí el portal el portal está justo un momentito vale está justo en el borde a ver que como venga este nos empuje me cago en todo lo cagable pues estamos justo en el borde y aquí lo que estaba haciendo era una estructura para poder bajar directamente hasta allí que lo haremos o sea haremos un tubo en serio alguien que me diga desde dónde cojones me ha disparado esa puta mierda de los huevos que alguien me diga desde dónde me ha disparado ese puto bicho o sea delante no estaba delante mía no estaba desde dónde cojones me ha disparado el puto bicho porque esto es de risa o sea desde dónde coño me ha disparado la mierda esa tiene cojones la cosa vale a ver dónde coño está vale está ahí adelante me cago en su puta madre ok pues nada aquí tenemos no voy a ir para allá porque seguramente me voy a encontrar un perro en mitad del camino me va a matar y voy a pillar todo el rey espadre vamos a hacernos otra vez las cosas pues nada hemos hecho aquí un camino que llega hasta la parte de atrás y ahí a la lava y hemos conseguido minerales y todo eso todo muy guay siempre que no te venga una caca de basura de estas y te mate porque sí paciencia santa paciencia yo no lo he visto en ningún momento o sea estaba ahí delante yo no lo he visto en ningún momento ese bicho en ningún momento lo he visto o sea no me toque la flaut vamos a hacer una crossbow enteramente de de esto creo que necesitábamos una de estas también creo que la cruceta si la hacemos de obsidiana me había hecho un club ahora y todo así que he perdido el libro de quest sí seguramente he perdido el maldito libro de quest efectivamente ahí estaba el libro de quest no sé qué más porquería tenía encima pero todo a la caca a la caca de la vaca todo y mira que me he preparado la ballesta porque digo a ver que no venga un gas ya lo tengo escuchado a ver dónde aparece de la nada de la nada nos tira un bolazo nos revienta y a tomar por saco vale mola mola tu rollo me mola en fin voy a preparar todo esto prepararemos también la de hierro ahora nos falta cuerda por suerte tengo bastante he conseguido todo esto he conseguido cuarzo del nether he conseguido oro coal iron tin copper hemos conseguido implether para el cuero salpiter que no sirve de nada pero bueno y flamstring flamstring sí que nos sirve bastante vale fuera esto tuc tuc vale crossbow pum em las otras piezas me lo he dejado todo aquí ahí el limp lo tengo ahí el limp el cuerpo lo tengo en el aquí la caraja la carajer vale esto aquí el cuerpo y esto vale draw speed 4.1 arrow speed 8.82 vamos a hacer unas flechas las flechas sí que las vamos a hacer de iron creo que nos darán mejor resultado ay compañeros pero nos vamos a tomar venganza no os creáis no os creáis que esto se va a quedar así no no lo penséis voy a ir le voy a meter una flecha en todo el pedazo de ahí que se va a cagar vamos y las mientras se va enfriando las leaves las feathers las plumas las vamos a hacer con oak leaves tenemos todo preparado aquí pum 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 ahí está que sería mejor con no sé qué de slime creo que es las podemos combinar aquí así tal cual tan tan sí vale y esto nos hace 12 corazones 4,1 vale copper no está nada más 2,3,4 pum pum bueno podía ser mejor pero también podía ser peor o sea que no está mal vamos a por ese gas os lo dije esto no se va a quedar así ah no tengo un pico ah sí el pico de alumite lo hemos perdido el pico de hierro lo hemos perdido en fin vamos a hacernos un pico de hierro vamos a dejar todo esto aquí tuc vamos hierro gimme ahí estamos tarataratarataram eh ¿dónde tenemos un palito? bueno dos eh no necesitamos tres aquí hacemos el binding y esto por aquí eh vale esto esto y esto pico de hierro vámonos ouch tenemos una pala y comida también pero bueno de momento vamos a lo que vamos que es a petarle el culo a ese gas o sea nos ha hecho toda la jugada se la vamos a devolver a lo mejor es porque está tardando bastante en cargar para allá ¿veis? allí desaparece no tiene esto una caída brutal no creo que no llegamos a ver aparece elito ghast todavía me pegará un pelotazo sin lloverlo aparece bueno ya nos vengaremos otro día ok pues ahora sí os enseño por aquí cómo está esto si encontramos algún bicho pues ya es menos posible que nos petan pues hemos hecho todo este túnel o sea esto es bastante trabajo de chinos esto ha sido unas cuantas horas de bueno un par de horas de stream y entonces hemos hecho todo esto por aquí hemos ido bajando 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 hemos ido por aquí me tenía que haber traído esto es cuarzo cuarzo me tenía que haber traído un cofre hay un cofre un tank y así hubiéramos llenado el tank de lava pues hemos bajado hasta este punto en que aquí llegamos a la lava si aquí estamos a nivel de lava oh 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 alguien se ha venido aquí alguien ha utilizado mi portal porque eso no estaba pues sí alguien ha utilizado mi portal para venirse aquí que te lo vuelvo está maldito ghast vamos a darle a la a la araña es lento de 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 morirse es que tiene le hemos dado ahí estamos a veces escucha pues eso es que ha muerto es que tiene una caída muy o sea muy bestia aquí arañitas le digo la ballesta o sea es lenta pero va de de lujo pues me ha suicido pues aquí tenemos varios materiales no voy a avanzar mucho mira que decía me va a venir este no voy a avanzar mucho porque no tengo no tengo comida paso de que me bajen la vida aquí tenemos lápiz tenemos varias cositas pero hasta que no vayamos desarrollando tenemos restón esto necesito zaunium para poder picar esto necesito ir por partes como dijo ya el destripador pues eso poco a poco aquí tenemos cobalt después poco a poco iremos iremos cogiendo los materiales quien habrá sido que se ha hecho esto aquí y ahí pues tenemos el punto de muerte nuestra muerte pues eso es lo que tenemos aquí en el en el nether eso es bastante bastante guay o sea ya os digo ha sido un trabajo bastante bastante hardcore bastante durillo o sea ya veis todo el todo el proceso pero claro desde la salida desde donde hemos spawneado ver por dónde tenemos que ir para poder bajar y llegar hasta el punto de lava es un montón o sea no es poca cosa es bastante trabajo es llegar a un punto muerto vale por aquí no puedo ir buscar otro pues eso también es bastante hay un montón de recovecos y todo esto porque vamos una dirección nos encontramos que no podemos ir por aquí es por ejemplo aquí estamos yendo rectos nos encontramos que por aquí ya no podemos ir entonces volvemos atrás regulamos etcétera y bueno al final pues hemos llegado al destino que yo creo que está bastante bien ok pues nada volvamos para nuestra casita con el rabo entre las piernas y la verdad es que aquí donde hemos salido estábamos como en media isla en un archipiélago bueno una península más bien una península ahí en el aire que era bastante complicado poder ir hacia ningún sitio tenemos que dar una vuelta que era tremendísima para poder ir a algún sitio bueno pues ya hemos visto un poquito que había de cada cosa pues vamos a ver el librito que nos hace falta 2 1 y 1 vale necesitamos palito necesitamos 2 de madera 2 de madera y necesitamos 1 de carbón tenemos carbón por ahí ya iba a decir voy a buscar pero tenemos aquí un montón de carbón ya está carbón por un tubo y 1 de carbón por suerte no es difícil hacerse el el libro de quest ahí lo tenemos de nuevo ok perfecto hasta las quests incompletas ok ¿qué quería hacer yo? yo quería hacer el bauxite para hacer las cosas de aluminio de alumite necesitamos limestone necesitamos floral white powder necesitamos regular essence necesitamos essence of tin creo que acabo de tirar el limestone lo hemos perdido las gafas las gafas de buceo espérate snorkel vale necesitamos un poquito de cristal un par de cristal necesitamos madera tuc dos 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 pum 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 esto y necesitamos dos de caña de azúcar y ha estado caña de caña de azúcar pero tenemos aquí bien 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 Manuel yo digo ¿qué ha pasado? ah vale había puesto eso había puesto el hílico había puesto la trampa ahí ok también me he preparado aquí esto esto es del del maricurro esto es de pesca entonces nos han dado caña nos han dado varias cositas y podemos poner como los peces en un sitio para poder generar estas cositas ender droplets estos dos son los que tenían en el sitio ese solo podemos poner los azules y podemos pescar azules o podemos pescar de estos así en blanco los blancos los podemos gastar para hacer comida simplemente así hacemos comida para peces y bueno necesitamos una parejita para que nos vayan haciendo huevos de pescado ender droplets y otro tipo de cositas y aquí pues nos dan esas cañas y tenemos bait worms los bait worms los conseguimos pasando pasando por el shifter este pasando arena y esas cositas perfect 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 snorkel ahí estamos perfecto vamos a dejar esto vamos a dejar esto aquí tengo todo lo del nether esto lo dejamos aquí esto lo dejamos aquí esto lo dejamos aquí esto lo dejamos aquí perfecto esto estaba haciendo compost aquí ¿cuánto tengo? tres vamos a poner esto hacer compost limestone bien ¿cuánto necesitamos? yo pensaba que lo había perdido ¿cuánto necesitamos de limestone? 32 vale tenemos 24 necesitamos un poco más y por cierto tenemos las perlas aquí os acordáis de las perlas vale si me hago las gafas y no me las pongo es como hacer para adentro ¿sabéis? vamos a romper esto necesito una pala vale tenemos una perla negra esta es otra perla negra creo no este es otro tipo de perla esta es una brown pearl nos van dando varias perlas aquí iremos poniendo estas y ya le pondremos un trocito de arena ahora después hay que ponerle arenas cuando empiezo a hacer perlas es como la vida misma realmente las perlas cultivadas es así una almeja le ponen un trocito un grano de arena y la perla o sea la almeja empieza a recubrir la perla y es cuando se logran las perlas cultivadas te quedo aquí encima la oyster vale yo sé que tengo limestone por aquí en varios sitios o sea es bastante común creo que todo esto de aquí es limestone no esto es saltblock limestone aquí está o sea que tampoco nos tenemos que ir a lima a buscar limestone porque tenemos dos tipos de limestone que no llego que no llego la pregunta del millón es me sirve de cara a la quest bien campeón de cara a la quest vale me sirve cualquier tipo de limestone ok pues ya está ya tenemos eso después para las semillas nos va a hacer falta otros procesos pero bueno de momento tenemos esa necesitamos pétalos blancos tenemos un montón necesitamos 32 también si necesitamos 32 o sea que necesitamos más 40 necesitamos esto con esto perfect ahí está necesitamos lo que son las regular 12 y 8 esencias de tin tin tenemos un montón y regular también así que manual submit claim reward ya tenemos la esencia de aluminum muy bien para hacer las semillas de aluminum ya habéis visto que necesitamos las runas así que vamos a ver las runas que necesitamos estas perlas pues no sé ah ya sé las voy a poner aquí como es parte del mar pues las vamos a poner aquí tenemos unas cuantas perlas que ya nos servirán para algo muy bien necesitamos hacer las runas entonces rune cual es de ellas que esto teníamos una quest teníamos una quest para ello creo que es esta aquí está necesitamos hacer la de water fire earth air y mana vale vamos a hacer la de water fire earth air y nos falla la última que es la de mana vale mana powder mana steel ingot vanilla fish rot sugar cane bone meal palitos y dos vale vamos a hacernos la caña de pescar que es muy sencilla tenemos tres de estas entonces ah vale no es al revés necesitamos un palito más y nos sobra un hilo ok ahora sí pum una de estas necesitamos una de estas pum mana el mana este lo tengo lo que no sé si tiene una quest también me los va a quitar no tengo que tener los 10 creo que no me llega el mana el mana que tengo hoy no me llega para hacer los 10 mana steel vale ya es poco o sea tengo poquísimo mana vamos a poner este y esta está por aquí y el night night shade lo vamos a poner por aquí vale es de noche así que de momento el night shade es el que va mandando vale de momento nos vamos a gastar uno de estos necesitamos powder un powder para hacer el otro tenemos aquí un powder así podemos ir haciendo runas vale uno de estos uno de estos uno de estos la caña de pescar y el sugar king yo digo ¿está todo? no el sugar king mira justo estaba todo fríamente calculado no penses que es pura casualidad no 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 estaba todo fríamente calculated aquí necesita energía así que vamos a enfocarle vemos cómo va completándose esto vamos a editar más más day plums tenemos mystical yellow aquí tenemos más light y orange vale creo que necesitamos simplemente más estos y unas semillas y el cubo vale entonces necesitamos le echamos agua al sitio eeeh free libro en serio a ver me estás trolleando vale viva el bug vale ya he hecho hasta la caña aquí todo eeeh vale agua tup 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 vale me sobra un que no leches me sobra ahí está tup 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 he hecho dos o sea uno más de los amarillos perfecto voy a poner el cubo al lado tup 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 vale aquí tenemos cuatro uno dos tres cuatro por ejemplo y esto nos va a mandar mana para aquí para aquí sí que hay otras fuentes de mana más prácticas más útiles pero de momento de momento no la estamos explorando el como se llamaba fire mod botania fire no flame endo flame exo flame ahora ya me han ya me han vuelto loco vale exo flame vale entonces el endo flame esto es para manipular vale endo flame aquí está el delivio es todo bueno y bueno y obtener requerir más efectivo means de generar mana endo flame que exato absorbe combustible items o blocks dropped en el nero y vicinity y borne through them generar mana si el malacal cabbage through the endoflame will not burn anything that returns a byproduct vale, can only hold full equivalent to full times call in the flame vale, necesitamos un mana powder, mystical brown, mystical red, mystical light gray yo pienso que puede ser una buena forma de conseguir maná mystical brown 2 mystical brown un mystical red para cada uno mystical light gray creo que no tengo o si no gray flower no, no tengo light gray pues lo convertí todo en floral light gray pero había uno que era con agua si no recuerdo mal el hidrogenas y el hidrogeas tenemos act as a liquid base passive generator they will soak up at any water in a 3x3 area around the same height creating maná for it the motor is comparable to an endoflame vale, interesante esto será un 3x3 vale, entonces podemos hacer vamos a ponerle aquí no tenemos tierra vamos a ponerle granito de momento vamos a hacer un 3x3 aquí tiene que estar al mismo nivel vamos a quitar este de aquí y esta de aquí vale esta sí esta sí esta sí esta sí porque me quedé sin granito ok fue bonito mientras duro pues marco yo te escojo vale en las esquinas no tendrá que ir así vale ahí está esto es un 3x3 vale perfecto aquí podemos poner dos es que aparte tenemos hidrogeas no me acuerdo si me las habían dado o algo de eso pero tenemos ok ya tenemos las hidrogeas entonces esta la vamos a conectar ahí y esta la vamos a conectar aquí supone que esto tiene que ir tragando el agua de ahí tiene que ver si es material orgánico o no esto de aquí para que pueda o sea tierra vengo a referir para que pueda absorber vamos a necesitar tierra voy a tener que buscar tierra porque necesito no sé si tiene que ver o no por si acaso vamos a cambiar bloqueamos esto no sé si me lo barra todo vale vale ok ya tengo el cubo esto se supone que tenía que ir rápido vale vale pues sí así que va rápido yo aquí echándole pestes a las flores oh no esto no va rápido vaya caca vaya caca y esto estaba a full de maná aquí que no creo que sea solo de los tai plums o sea ok vale pienso que estamos bien ¿qué iba a hacer yo? sacar esto de aquí necesitamos uno de estos ya tenemos dos runas vale runa of water rune of flame necesitamos mana powder necesitamos mana steel ingot necesitamos nether ward tenemos rune powder y nether brick tenemos de todo esto y lo que no tenemos lo podemos hacer sin problemas nether rack lo cocinamos ¿cuántos puedo cocinar con? ah nether coal vale 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 eso para allá tenemos bastante cobal bueno de momento uno de estos perfecto dos gunpowder y una nether ward ok tenemos uno de estos nether ward una de estas una de estas humanas cil ahí está vale ahora tenemos que encarar esto ahí está va tirando esto aquí vamos a evitar una una dos tres cuatro cuatro sí creo que son cuatro las que necesitamos vale esta está ya tenemos la runa de fuego ¿qué más? una runa de tierra necesitamos block of coal necesitamos stone necesitamos un murrum creo que podemos sacar de todo eso vale block of coal ahí estamos perfecto stone y tengo un powder nos estamos quedando sin y cada vez estamos gastando uno tenemos que ir a por creepers ¿cómo hacemos un powder a todo esto? essence of creeper sulfur creeper nos da 5 salpeter con sulfur dust y charcoal dust nos dan 2 con los peces crucer y esto del crucer está bien podemos hacer flint con powder con powder vale podemos hacer una doble infusión ok no tengo mana ahora aquí perfecto entonces necesitamos uno de estos uno de estos uno de estos uno de estos stone musum ahí está y conectarle esto podrá uno solo hacer todo el proceso not enough o sea que esto no está no está produciendo o va bastante lento porque aquí decía que era demand the product is comparable and the flame y va a ir muriendo ok parece que funciona más rápido durante la lluvia mmm tiene té mala fuera yo creo que sigue siendo cuando any food esmolaria mulstil any leaves no 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 Después nos pide Runa La experiencia de los jugadores Yo creo que el Endo Flame sería lo suyo Hacer alguno de Endo Flame Vale, está completo Plum Perfecto Ya tenemos otra Tenemos Fire, tenemos Water Tenemos Earth Air Necesitamos String, Necesitamos Pluma Necesitamos Carpet Necesitamos Lana Necesitamos Lana Necesitamos Lana Y de momento no hemos Si hacemos una Una granja pasiva Podría ser una granja pasiva De animales O sea Una granja de animales pasivos Podría funcionar Bueno, lo probaremos A ver Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Seguiremos con las runas ¿Cuál me faltaría? Me faltaría la de Mana, ¿verdad? En fin No Maná 3, 4, 5 What? 5 y una perla de Mana What? Esa no llegamos Vamos a ver si podemos generar Mana Suficiente Mana para Hacer los Mana Steals Necesitamos Necesitamos 10 Mana Steals A ver si Si podemos hacerlo Pues nada Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si es así Compartirlo, comentarlo Cualquier cosa Bajo los comentarios Sabéis que siempre los leo Y eso es todo Espero que vean los próximos vídeos Un saludo Chao, chao Chau Chau